Lápiz blanqueador. ¡Click! ¡Touch! White Now Touch, el nuevo maquillaje para tu sonrisa, por Pepsodent. ¿Destrosó mi jardín? No se vale. ¿Qué? No puede ser posible, Oscar está en su cuarto encerrado, no puede ser. Se está diciendo mentirosa. Si yo vi perfectamente como su hijo, bailó un zapateado en mi jardín. No, no es mi hijo, yo soy su madrastra. Como sea, Oscar vive aquí y me va a tener que pagar mis rosas y dejar mi jardín como estaba. ¿En dónde está el papá? Quiero hablar con él en este momento, ya que veo que usted no va a hacer nada. Sí, sí voy a hacer, pero Oscar no pudo haber sido porque él está en su cuarto. Sí, mire. ¿Cómo te saliste? ¿Dónde estabas, niña? Pues, ¿dónde crees? Oscar, te estoy hablando. Oscar, ven. Se ve que le hace mucho caso a su hijastro, señora, pero a mí me vale cómo se lleven entre ustedes. Yo lo único que quiero es que me pague lo que ese chamaco destrozó en mi jardín. Sí, sí le vamos a pagar. ¿Quién se puede retirar? Dame eso. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa a ti, Oscar? Ya me dijo Mirna todo lo que hiciste. Te peleaste en la escuela, te escapaste de tu cuarto y además le fuiste a destrozar el jardín a la vecina. ¿Por qué lo hiciste? Ya te fui con el chisme, lo sabía, es una chismosa. Para que me caiga mejor tu mujer. Pues vas a hacer que te caiga bien, quieras o no quieras, porque ahora ella es tu mamá. ¡Esa no es mi mamá! ¡Me sabe una entusia que a mí me está acá! ¡Cállate, cállate, Oscar! No voy a permitir que le hables así a Mirna. Es mi esposa y la amo. Y no quiero saber que te vuelvas a pelear en la escuela o que vayas a destruirle algo a las vecinas, porque entonces vamos a tener un verdadero problema, Oscar. Es la primera advertencia. No sé por qué te portas así. Eras estudioso, tranquilo, no causabas ningún problema. ¿Y ahora todo lo contrario? ¿Hasta se suspenda en tres días de la escuela? Por favor. Hijo. Hijo, por favor, hijo. Sé que mi boda con Mirna no fue lo más agradable para ti. Pero te pido, Oscar, por favor. Te pido que te trates de llevar bien con ella. Date la oportunidad de conocerla. Oscar. Trabajo todo el día para que a ti no te falte nada. Llego de noche, cansado, con ganas de dormir. Y solo me encuentro con todos estos conflictos. Por favor, Oscar. Oscar, ayúdame. Pórtate bien. Anda, vente, señor. Yo no quiero cenar, solo quiero dormir. Está bien. Duérmete. Mañana será otro día. Por favor, Oscar, no te vuelvas a cortar como te portaste hoy. ¿Entendido? Bueno, ¿qué pasa, mujer? Porque... ... ... ...